La sesión de trabajo con menos efectivos de los que estaban siendo habituales. Los jugadores del filial, a excepción de Álvaro Tierno, no han trabajado este viernes con la primera plantilla. Tras el susto de ayer, Pedro Sánchez ha podido ejercitarse con normalidad y completar la sesión sin ningún problema. Por su parte, Alcolea y Wallis emplean a fondo a la espera de la posible llegada de otro guardameta. El protagonista en sala de prensa ha sido un Lucas Porcar que reconoce que esta pretemporada sirve de aprendizaje. Bueno, es un poco también la línea de que el equipo no está hecho y tenemos muchísimas cosas que mejorar y también que plantear cuando estemos todos, toda la plantilla disponible. Uno de los que estará disponible es el propio Lucas Porcar. Aunque nadie ha hablado con él sobre su continuidad, su idea es respetar el año que resta de contrato. Yo no he hablado con nadie, pero yo entiendo que si a día de hoy, con un año de contrato, nadie se ha dirigido a mí tampoco. Yo estoy aquí bien ahora. Creo que el ministerio está muy atento en todo lo que hago, tanto él como el segundo entrenador, Raúl Longui. Y mi idea y lo que entiendo yo es que aquí estoy y aquí me quedaré. Los blanquillos volverán a ejercitarse el sábado a las 9 de la mañana para después disputar el cuarto partido de la pretemporada en el Mudebar.